Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la sangre Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy al camino, amor Calmao, que yo quiero conmigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos, sin pillamos Yo, 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 yo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Entra tanto haga móvido y llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo, todito Cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Yo no traigo pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Bostamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Espero tu call, vente, dame el goreo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Nadie y hoy no vamo' a dormir Nadie y hoy no vamo' a dormir Nunca me te llamo' porque no me llamo' Becky G, baby